y bueno es tiempo de conocer qué sucede en las calles de Guatemala, en las avenidas, en las principales vías de nuestro país, pero esta mañana pues Amilcar Montejo y a través de pues la PMT nos dábamos cuenta de que hay un cierre de la 27 avenida precisamente de la zona 10, esta conecta próceres con la 20 calle y viceversa, pero quién mejor que nuestra querida Jennifer Godoy para explicarnos de qué se trata este cierre, por qué lo están haciendo y para que las personas se ubiquen en dónde está pues específicamente este esta avenida que está cerrada ya con horarios fijos, Jenny bienvenida. Muchísimas gracias a usted querido televidente por estar en sintonía de TN23 y por supuesto ya lo mencionaba Heidi que hoy dio inicio el apoyo esta vez en el área del boulevard Los próceres previo a los estudios necesarios sobre la 27 avenida ya que esto estará el cierre a partir de las 6 30 aquí podemos leer uno de los volantes dice aviso importante tanto por parte de la PMT Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula indica el horario de cierre esto a la altura del boulevard Los próceres y 27 avenida que es la incorporación hacia la 20 calle de la zona 10 por la tarde ya estaba habilitado anteriormente de 5 de la tarde a 8 de la noche y por supuesto pues hoy dio inicio a partir de las 6 30 hasta las 9 30 de la mañana para que tomen cuenta si va a circular esto se hizo con el afán de darle prioridad a las personas que vienen del descenso del área de Santa Catarina Pinula y de Mujbal para que puedan seguir de una forma directa sobre la 20 calle que favorecerá a cientos de personas que vienen del área de carretera al Salvador como les repito esto dio inicio a partir de hoy si va a circular por ese sector tomen cuenta que estará cerrada la 27 avenida tanto en horario matutino como vespertino mientras tanto siempre se sigue generando información de su interés por eso le damos a conocer de una fuerte colisión entre tres vehículos particulares esto a la altura de la séptima avenida y 20 calle de la colonia La Reformita zona 12 no se reportan personas heridas únicamente fueron evaluados por una unidad de bomberos y esto fue también apoyado por uno de nuestros agentes aquí podemos visualizar dichos vehículos que únicamente hay daños materiales y ya han sido movilizados de la vía pública para que no genere complicaciones mientras tanto también vamos a seguir enlazándonos en una de nuestras videocámaras las cuales son trasladadas a usted en tiempo real esta vez nos vamos a ubicar altura del boulevard los próceres y 18 avenida de la zona 10 aquí podemos visualizar al fondo si se va a desplazar hacia el área del trébol de vista hermosa ninguna complicaciones también como el descenso y el acceso hacia el obelisco se encuentra totalmente despejado siendo las 12 horas con 44 minutos si va a transitar por ese sector tome en cuenta que se encuentra bastante fluido así mismo como la incorporación hacia la diagonal 6 es de informarles que en la avenida petapa y 48 calle de la zona 12 se encuentra una fábrica el cual tuvo problemas dentro de la misma al derramarse el líquido este es tóxico en los bomberos están trabajando en el lugar para poder verificar qué tipo de líquido es y que no vaya a afectar a las personas que se encuentran laborando y tampoco a las que viven aledañas a esta fábrica vamos a seguir enlazando en otra de nuestras videocámaras que son trasladadas a usted esta vez puede visualizar en su monitor el área de la calzada atanasio y 18 calle de la zona 12 totalmente despejado no hay mayor circulación en únicamente cierta acumulación que detiene el semáforo proveniente del área de la avenida petapa tome en cuenta que se encuentra el equipo ahí detenido en estos momentos debido a los trabajos que se están ampliando por este sector es de recalcar por supuesto que debe llevar consigo toda su documentación en orden ya que este 2017 seguimos trabajando con respecto a los operativos y que se pueda verificar que estén solventes de multas por parte de la pmt ciudad de guatemala puede hacer ingreso hacia la página de muniguate.com buscar la sección de emeter y ahí ingresar la placa de su vehículo inmediatamente le desglosará el estatus actual esto dependiendo si tiene multas pendientes y también haciendo énfasis que en el artículo 190 de la ley y reglamento indica que con una boleta que se tenga pendiente durante un mes el vehículo debe ser trasladado inmediatamente al predio municipal y para que así pueda evitar algún inconveniente podíamos observar en la cámara anterior el área de la calzada rúdwell que no nos mostraba mayores complicaciones únicamente cierta acumulación vehicular típica del mediodía nos vamos a otra en estas videocámaras para seguir observando cómo se encuentra el valle de la ciudad capital esta vez a la altura de la calzada josé milla y vidor sobre la 21 avenida de la zona 6 en donde se suscitó una colisión un motorista fue atropellado este no meritó ningún traslado y ya fueron retirados de la vía pública aquí podemos visualizar únicamente los vehículos que se detienen para la incorporación hacia el área de la zona 1 que no nos muestra mayores complicaciones en otro lugar de la ciudad a la altura de la novena avenida y 13 calle de la zona 11 también se suscitó una fuerte colisión esto entre cuatro vehículos particulares uno tipo grúa y una motocicleta de los cuales de todas las personas involucradas dos resultaron heridas y fueron trasladadas hacia el hospital rudberg y por último podemos visualizar la cámara que se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 4.5 de ruta al atlántico que nos muestra totalmente despejado bastante fluido por si va a transitar aún tiene la oportunidad de poder disfrutar del panorama de esa libertad antes de que den inicio los chicos a sus labores también a sus centros de estudio y por supuesto siempre conduzca a una velocidad moderada de parte de la pmt de guatemala les deseamos una feliz tarde